Sí, Miriam, rico. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lamentablemente la economía, la situación económica que estamos viviendo en Argentina nos atraviesa a todos y sobre todo a lo más vulnerable, a lo más pequeñito, o sea, nos está haciendo un enorme daño. Y bueno, el club está atravesando esa situación y ya, por más espíritu que haya, no se puede continuar por ahora. ¿Es una cuestión meramente económica, digamos? Económica y falta de voluntades y algunos comportamientos que no fueron correctos en el transcurso de los últimos años. Dos años yo no estuve, vos sabés que yo por razón en salud tuve que dar un paso al costado. Entonces nos tocó pagar una multa y un perple en la Liga Regional Colón, si no, no empezamos el campeonato. Y bueno, y todo eso, digamos, o sea, ya empezamos, generamos una deuda anterior. Ya arrancar un campeonato con tantas dificultades, con una deuda, vos te imaginas que no se nos hizo tan fácil. Por eso hemos llegado acá hoy, como diciendo, hoy paremos la pelota, porque después se nos va a hacer grande la bola y nos vamos a poder cumplir con la gente que cree. La institución, más allá de no participar en el certamen, ¿sigue en marcha? ¿Se va a frenar un poco la actividad? Sí, sigue en marcha el club, pero lo deportivo se para, porque no hay cómo sostenerlo. Y hay que entender que para hacer, o para llevar a cabo la parte deportiva también hay que estar formados. Formados en el pensamiento de Ernesto Che Guevara, porque la única forma de soportar todo esto teniendo el pensamiento. Pero no necesitamos uno, necesitamos varios que piensen así. ¿Entendés, Nico? Sí, sí, sí. Es difícil a veces llevar a una institución cuando, por ahí, no tenés backup, ¿no? Digo, le pasa a un montón de instituciones, desde centros vecinales hasta clubes, donde hay un dirigente que pese para adelante, pero no tiene un backup, no tiene respaldo, digamos. Exacto. No tenemos backup. Y, bueno, vos ves, también es entendible de la situación económica de hoy, la falta de trabajo, el crecimiento, el desempleo y la inflación. O sea que la gente se supone que hace dibujo en su casa y se imagina, o voy a la cancha o compro gastado el domingo, o almuerzo el domingo con mis hijos. También hay que ver la otra parte, ¿no es cierto?, que no colabora o que no viene a la cancha a ver los chicos. Porque al poner una localidad un domingo son 20.000 pesos, uno corta 40 entradas, Nicola. Claro. Entonces, cuando termina el partido de primero, vos tenés que estar cortando los billetes para pagar el árbitro, cortar los billetes para pagar el paramédico. Ya, el día viernes tenés que tener la adicional al día, que es otra de 1.600 pesos. Después, en la semana tenés que ir a cumplir con el club que te va a ir a la cancha. Es muy, muchas plazas. ¿Cuánto sale una localía? ¿Cuánto sale ser local hoy, digamos? Bueno, mirá, yo sumando, sale 20.000 pesos. Claro. Entre árbitro, alquiler, paramédico y policía. Claro, eso está ahí. Eso está ahí. Sí, el seguro son 4.000 pesos al mes, y hay que pagar la emergencia, y son muchos. Que estamos bien con estos requisitos para poder jugar, porque el año es por la salud de los chicos. Sí, sí, por supuesto. Pero no nos alcanza, yo no voy a salir con los chicos sin asegurar. No voy a salir si no tengo una ambulancia que a los 2 minutos, 3 minutos no va a venir. Mónica, lo último, y no te quiero molestar más. Yo pensaba hoy, cuando me enteraba de esto, uno sabe la fuerza que has hecho para sostener el club adelante, y pensaba también que debe ser una preocupación tuya a los chicos, ¿no? Seguro. El Che Guevara es una institución que ha contenido un montón de chicos que muchas veces no tienen para pagar una cuota en otro club, o que no son recibidos en otros clubes, digo, en eso uno piensa, ¿no? Sí, pero ahí está que el Papa hoy piensa que nosotros dejamos los chicos en Cali, ¿no? Es así, la falta de colaboración de los Papas, que no lo estoy cuestionando porque sé que deben tener miles de cosas, las faltas de participación, es que hoy necesitamos que parar la pelota, no es que le queramos negar el deporte del chicos, no, vamos a seguir levantando olas, pero vamos a volver, Nicolás, con una consigna diferente. Vamos a exigir mucho más participación. Mónica, te mando un abrazo grande, es que te duro en el alma esa decisión, pero bueno, como decís vos, es para volver, es para reforzarse un poco, y bueno, nada, a mover la pelota de vuelta. Vamos a ver exactamente, pero con el pensamiento del Che. Totalmente. Verdaderamente. Totalmente. Gracias, Mónica. Un abrazo, Nicolás. Gracias. Gracias. Gracias.